Asegura la Guardia Nacional en Querétaro aparente cristal oculto en barras de queso artesanal. Los hechos se registraron cuando personal de la institución, en compañía de un binomio canino, ingresó a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en las inmediaciones del aeropuerto queretano, con el objetivo de evitar el transporte, envío y recepción de sustancias ilícitas. Los Guardias Nacionales, previa autorización, eligieron aleatoriamente diversos paquetes que estaban listos para ser enviados a sus destinos, cuando el ejemplar canófilos e interesó por una caja de cartón, que tenía como destino un domicilio en Piedras Negras, Coahuila, ante la cual mostró un cambio de conducta. Al inspeccionar la caja de cartón, localizaron dos barras de queso artesanal, que en su interior ocultaban cuatro envoltorios de plástico con una sustancia granulada y transparente, con las características de la droga sintética cristal. También ubicaron dos frascos de plástico que transportaban dos envoltorios con la misma sustancia. La aparente droga, que provenía del municipio de Apatzingán, Michoacán, fue asegurada y puesta a disposición ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la Entidad, donde continuarán las investigaciones correspondientes. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.